¡Suscríbete al canal! Los skins, pues son los mismos Los skins no cambiaron nada Steve, Alex, el mío Los servers, como saben, no sirven Porque no son betas ya Hay que eliminarlos Mapa mejorado Ah, esos son los... Es un nuevo mapa, ya que regalé review hasta el lunes Ahorita no se va Vamos a entrar a este mundo Ya a ver, lo primero, lo primero, lo primero Que hay nuevo Lo primero Que hay nuevo, pues Pues no veo nada nuevo No veo nada nuevo Creo que no No me dieron nada nuevo, solo Pero... Ah, una mía me ha dicho que las reñas de cueva tenían Los ojos rojos ya Y sí, ya los tienen rojos Pero yo creo que desde la build 14, ¿no? Y los slimes, pues... Ya aparecen Como ven que a Monster no les apareció Para los que tienen la... 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 Una tablet shield O algo así, ¿no? ¿No? Nivea Nivea shield Pues ya les va a aparecer O sea, slime y... 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 Codeigen Y esas cosas Bueno, como siempre Hay que intentar El portal Por si acaso Llega a funcionar No me digan Pinche vato Nomás quieres el portal No, porque tal vez no aparece Y tengo un cosa que hacer Pero preferí Traerles el APK para ustedes Que... Que... Que hacer lo que me... Lo que me pidieron Y no El portal No sirve todavía Eh... Es lo único Creo que No metieron nada nuevo Solo dice Solo quitarlo de arriba de Bulls Y ya Bueno, creo que Pues está bien Ya tenemos la Bulls Servers con menos lag Y eso Bueno, vamos a probarlo En los servers Para mí Que el server Si es que ya lo sacaron Regresará a ser SG Y yo el SG que entraba Era al 8.lbsg.net Ahora vamos a checar Si sirven los SG Creo que si sirven Si, como ven What? ¡Me tienen el lobby! ¡Woo! ¡Me acabo de enterar! Este lobby es hermoso Todo junto Survival Games Skywars Spliff Y T-Wise ¡Woo! No le pondré la contraseña Porque estamos a medio video Y no quiero que me roban Esta cuenta como la otra ¡What! Bueno, solo es para que vean Que ya sirven los servers Ya sirven Oh, ¿qué es eso? Se ve asombroso No me voy a expresir eso Una vaquita por allá Para ver todo el de este Tiene que tener todo el rendimiento Subido Y yo lo tengo todo Por eso alcanzo a ver Hasta la vaquita que estoy arriba Bueno Creo que el lobby Pues está Está chido Ya lo probamos con LifeyWat Y bueno Creo que agregaron el nuevo El nuevo Nada más agregaron El nuevo lobby aquí O la estabilidad Si, ya no me quedó trabajo Cuando piso madera Y así Como en los capítulos Así que el martes Cero mapas No ¿Vieron? 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 Ese bug Ese bug Ese bug Sí, todavía trae bugs Todavía tienen bugs Pero poquitos Bueno ¿Cuántos minutos llevamos? Tres Cuatro Bueno, nada más Para checar Para que checaran Me voy a checar esto Y ahí está la peca en la descripción La acabo de subir ya Es mi propio link El media file Y vieron Sí, sí Tiene todavía bugs Dos Finches Ah, no Es porque piso la La redstone Creo Me pegué un tronco Y No, no, no Todavía tiene bugs Los servers No sé qué hiciste Y si tú eres el dueño De esto ¿Qué va a hacer? Mejorar los servers Bueno, eso creo Bueno Esto ha sido todo Eh Ahorita me inventaré Unas partidas Un ratito Bueno Si acabo Lo que tengo que hacer ¿Cómo no va lo que Diamante? Bueno, sí Esto ha sido todo Nos vemos A la próxima Y Adiós 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 Adiós